En el 2011, la buena noticia, premio Odebrecht Versión Panamá para el Desarrollo Sostenible inicia para premiar a jóvenes innovadores para sus ideas sostenibles en diferentes ramas, la agronomía, la ingeniería y la arquitectura. En el 2012, fueron un centenar de jóvenes panameños que acudieron a ese llamado. Pues más de 50 proyectos se hicieron presentes para responder a todas esas necesidades, retos, desafíos de la actualidad. En el 2013 se consolida esta iniciativa como un proyecto de alcance nacional con la participación de estudiantes de todas las provincias, incluyendo las comarcas. Esta experiencia nos permitió por tercer año consecutivo reconocer el talento de nuestras futuras generaciones que presentaron 10 maravillosos proyectos.